Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y vamos a hablar de la carta que le escribió Julio Borges a el embajador de Petro en Venezuela, a Benedetti carta que fue publicada por el diario El Espectador y dice lo siguiente Soy de los que cree fehacientemente que el gobierno de Gustavo Petro, dice Julio Borges puede jugar un papel estelar en ayudar a desenmarañar la crisis venezolana movilizando esfuerzos internacionales para que en el país se celebren elecciones como las que llevaron a la casa de Nariño elecciones libres El gobierno de Colombia puede ser un factor de peso en el rescate de los principios del sistema interamericano que defiende el presidente Petro, soslayando la convivencia con regímenes que deploran los derechos humanos y la democracia como forma de vida Una posición de esta naturaleza ayudaría no solo a una trascendencia de la política exterior del presidente Petro sino también al fortalecimiento de una América Latina democrática e integrada sin importar el sello ideológico La semana pasada arribó a Venezuela el embajador designado por el presidente Gustavo Petro, Armando Benedetti El régimen de Nicolás Maduro le ofreció una cobertura mediática inédita a la llegada del embajador y a su agenda de reuniones intentando mercadear el hecho como una muestra de reconocimiento diplomático a la dictadura Benedetti sostuvo encuentros con los más connotados jerarcas del proyecto dictatorial como lo son Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Tarek Eleisame y Tarek William Saab Llama la atención que estas reuniones se dieron con un tono absolutamente sonriente con los responsables de la destrucción de Venezuela Llama aún más la atención que hasta el momento el embajador no ha entablado conversaciones con los representantes de los partidos políticos de la oposición ni tampoco con miembros de la iglesia, de las universidades, de los sindicatos y de las organizaciones de derechos humanos Visto el recibimiento y las reuniones del embajador Benedetti subyace la necesidad de plantearse una interrogante sobre este proceso que se ha llamado normalización de las relaciones entre Venezuela y Colombia ¿Qué significa normalizar las relaciones entre dos países? Normalizar puede significar dos caminos que son mutuamente excluyentes Puede significar una Colombia que se hace la vista gorda frente a las masivas violaciones a los derechos humanos en el país o puede significar una Colombia que es referente y que ayuda a construir una salida para tener una Venezuela donde se respeten los derechos humanos y donde exista justicia social Preocupa que todos los primeros pasos que se han dado apuntan hacia la primera dirección y esto es realmente una amenaza no sólo para los venezolanos sino también para todos los colombianos porque ese proyecto que representa Maduro de crimen organizado destrucción de la democracia y crisis social se quiere inocular en Colombia El embajador Benedetti ha hablado desde su llegada a Venezuela de desalinizar las relaciones pero sabe el embajador Benedetti que en Venezuela están refugiados más de mil miembros del ELN gracias al apoyo de Maduro y que desde allá planean atentados terroristas contra su país Por otra parte el representante del gobierno de Petro ha dicho que lo más importante es reabrir la frontera para retomar el intercambio comercial y que así se abra un abanico de oportunidades para los empresarios colombianos pero embajador ¿Puede un régimen dictatorial ser un socio comercial confiable para Colombia? ¿Recuerda usted cuando el régimen chavista en el pasado incumplió sus compromisos de pago con varios representantes del sector privado colombiano? ¿Y más allá de eso se puede hacer diplomacia sin principios? ¿Puede una oportunidad comercial estar por encima de la democracia y los derechos humanos? El embajador Benedetti también anuncia que habrá cooperación judicial con la dictadura de Maduro ¿Pero se puede colaborar judicialmente con un régimen denunciado internacionalmente por cometer crímenes de lesa humanidad? Aunado a ello Benedetti ha sentenciado en una entrevista que Colombia se prepara para comprar gas al régimen de Maduro ¿Está enterado el embajador que en ese acuerdo de gas con la dictadura está involucrado también el régimen de Irán? ¿Colombia va a poner en manos de Maduro e Irán su seguridad energética? Son todas dudas razonables porque se pasean por la mente de los venezolanos y colombianos El país al que arriba el doctor Benedetti es un país en el que los últimos 7 años perdió más del 80% de su producto interno bruto Es un país donde las cabezas del Estado están siendo sometidas a una investigación por parte de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad Es un país donde más del 90% vive bajo el umbral de la pobreza y donde casi 7 millones de personas se han tenido que marchar por falta de oportunidades Es un país donde hay una presencia activa de fuerzas antioccidentales como el país de la R China Cuba Irán y de grupos NARCO terroristas como las disidencias de la FARC el ELN y Hezbollah De manera que no parece racional y menos para una nación como Colombia pensar que Venezuela es un país cuasi normal y que un restablecimiento de relaciones pasa por pasar la página y por no incomodar a los artífices de esta profunda crisis El gobierno de Colombia puede cumplir otro papel un papel muy significativo en la construcción de un rompecabezas que conduzca a que en Venezuela se retome el curso democrático Ahora bien para cumplir un rol de esa envergadura es requisito sin ecuanón evitar ser instrumentos de una dictadura como la venezolana es decir evitar ser presa fácil para personajes tóxicos como Maduro Cabello y Rodríguez Ni el embajador Benedetti ni el presidente Petro deben dejarse imponer una agenda por parte de quienes aborrecen la convivencia democrática no deben ser vasallos de ningún tipo de acuerdo con un régimen que ha demostrado a lo largo de los años que todo lo supedita y su permanencia en el poder al contrario deben aprovechar esta oportunidad histórica para ir a la yugular en los temas que son determinantes para el porvenir de ambas naciones democracia lucha contra el terrorismo y derechos humanos no sobran razones para explicar la importancia de las relaciones entre Colombia y Venezuela dos países que en algún momento fueron una sola nación unos lazos culturales que son infinitos y una frontera que es de las más dinámicas y pujantes del mundo con una expansión geográfica que supera los 2.000 kilómetros sin embargo la necesidad de cercanía no puede nunca significar la aceptación de la situación de Venezuela como una realidad normal el nuevo gobierno de Colombia busca rescatar el ideal bolivariano como doctrina política y en esa titánica misión no deben olvidar que el libertador pregonó en aquel congreso de angostura que selló nuestra unión una potente afirmación solo la democracia en mi concepto es susceptible de una absoluta verdad el restablecimiento de las relaciones de dos naciones bolivarianas se desprende de un principio bolivariano y es la democracia para que Colombia pueda tener un aliado en su búsqueda de la paz necesita una Venezuela democrática para que Colombia pueda hallar un socio comercial confiable necesita una Venezuela democrática para que Colombia pueda garantizar una frontera segura y económicamente dinámica necesita indudablemente una Venezuela democrática nuestros horizontes están cruzados por la democracia así termina este artículo que fue publicado por el espectador y que está titulado la carta a Benedetti escrita nada más y nada menos que por Julio Borges bien en todo lo que hemos hablado que te llamó la atención me gustaría saberlo me gustaría conocer qué piensas déjamelo en la caja de comentarios y me gustaría antes de despedirme dejarte la frase del día y la frase del día nos la regala el tenista Arthur Aschi que dice lo siguiente la confianza en uno mismo es muy importante para lograr el éxito y para tener confianza es importante estar preparado lo que quiere decir que si tú no te preparas no tienes de dónde agarrarte no tienes de dónde afirmar que vas a salir adelante necesitas saber qué es lo que tienes en tu mente qué es lo que tienes en tu corazón porque a veces no necesitas ni siquiera tener dinero hay muchos emprendedores que sólo comenzaron con una idea la compartieron correctamente conocieron quienes lo apoyaban o las apoyaban y listo y arrancaron y hoy en día pues son bendecidos son prósperos gracias a que tuvieron confianza en lo que habían aprendido tuvieron confianza con saber escoger las personas a las quienes se les comparte un sueño porque eso no se le puede compartir a todo el mundo y bueno se prepararon para el éxito te pregunto ¿tú estás preparado o preparada para el éxito? recuerda que en la descripción de este video y en el primer comentario hay unos cursos por si deseas ganar un dinero extra y me refiero a 500 mil dos mil tres mil dólares semanales mensuales todo depende de ti el cielo es el límite sígueme en tiktok como arroba filósofo 777 usa y suscríbete a este canal si no lo has hecho déjame tu comentario dedito arriba bendiciones todo el mundo en el primer comentario está listo si no lo has hecho el primer comentario Gracias.